Par de vos, no te he escuchado, me intoxicas amor De vos, de vos, no escapame de vos De vos, de vos, no escapame de vos Me distraja ver que ya no te animás, ya no me mirás Como siempre, me gustaría verte Tal vez tenga que dejar todo al lado Mi plan no fue inicio Pero sé que nada de eso fue un error